Hoy quiero recordarte, mi alma bonita, la importancia de sanar desde adentro hacia afuera, porque ahí reside tu verdadera fuerza y milagro. Dentro de tu ser yace un inmenso potencial de curación. No te equivoques, la sanación no es sólo el alivio de dolencias físicas, sino la restauración de tu mente, tu espíritu y tu corazón. Eres un reflejo de la luz divina y es hora de reconectar con esa esencia. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, ámate a ti mismo en cada etapa de tu vida. Reconoce que eres digno de amor y sanación, independientemente de tus imperfecciones. Libérate de las cadenas del pasado, perdona a quienes te han herido y, lo más importante, perdónate a ti mismo. El perdón es la puerta a la sanación. Trata a tu cuerpo con amor y respeto. Aliméntate de manera saludable, ejército y cuida de tu bienestar físico. Tu cuerpo es un regalo divino que merece ser cuidado. Una de las razones por la que estás en este plano terrenal es porque tienes que aprender a trascender todo aquello que no te suma. Quema toda energía inarmónica y resurge. Tú tienes un inmenso poder dentro de ti. Descúbrelo. Recibe el consejo divino del día. Hijo mío, recuerda, tu alma eligió estar en la tierra para vivir este momento. No estás aquí por accidente o por casualidad. Tu alma aceptó vivir todas estas experiencias antes de venir aquí. Estás evolucionando, sanando desde adentro, así que disfruta del viaje. Nunca olvides que no estás solo. Un sinnúmero de seres de luz están desde siempre contigo. San Rafael Arcángel se hace presente y te dice amorosamente. Yo el Arcángel Rafael estoy aquí y ahora repartiendo sanidad al universo. Aquí y ahora elimino todo sentimiento de deuda, dolor y culpa. Limpio todo trauma, bloqueo y herida del cuerpo, del alma y del subconsciente creados por experiencias dolorosas y declaro que son transmutados en amor, perdón, compasión, sabiduría y gratitud y que sean de vuelta a la humanidad. Libero de tu cuerpo emocional a las personas que no supieron o no pudieron actuar desde el amor. Libero y sano de tu pasado los vínculos negativos que no te dejan vivir el presente a plenitud. Rompo las cadenas de cualquier enfermedad y declaro salud perfecta para todos. Que mi rayo de luz verde sane las heridas del alma y restaure el amor aquí en la tierra. Las energías angelicales te traen el decreto del día, dice así. Hoy me doy permiso de sanar física, mental y espiritualmente. Yo declaro mi cuerpo libre de cualquier enfermedad. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están en perfecta armonía. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hoy me doy permiso de sanar física, mental y espiritualmente. Yo declaro mi cuerpo libre de cualquier enfermedad. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están en perfecta armonía. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hoy me doy permiso de sanar física, mental y espiritualmente. Yo declaro mi cuerpo libre de cualquier enfermedad. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están en perfecta armonía. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Tus ángeles guías te traen esta poderosa oración San Rafael Arcángel para pedir asistencia y sanidad. Dices así. Divino Arcángel Rafael, Arcángel médico, que tu omnipotente rayo verde recorra mi mente para producir pensamientos sanos e ideas orientadas al bien. Recorre mi cuerpo para mantenerlo en plenitud y en buen funcionamiento y se expande en mi espíritu para que esté siempre en contacto con seres de vibraciones elevadas. Si he de enfrentar alguna enfermedad o de algún ser querido, entonces, divino Arcángel Rafael, te pido intervengas con tu divina energía de sanación. Que mi corazón produzca sentimientos de amor, compasión, paz, bondad, libertad y desapego, e ilumina con tu poderoso rayo de luz verde de sanación a todo ser vivo. Hecho está. Amén. Hijo mío, evolucionar es desprenderse de una versión tuya, esa parte externa que te impide conectar con tu interior. Déjala ir para liberar la culpa, el miedo, el odio, el rencor o el dolor, despojándote de capas que no debes cargar, soltando todo aquello que no te pertenece, para dejar de buscar en lo exterior lo que hace tiempo está dentro de ti. Tu ser es completo, íntegro y divino. No necesitas aprobación externa, no necesitas que tu ego sea alimentado. Es un trabajo constante en el que sólo tú sabes dónde puede sanar tu alma y tu corazón. Eres la creación divina y tu conciencia no está limitada. Cuando te enfoques en ti, ella se expandirá con gran magnitud conectándose directamente a tu alma para vivir con total plenitud sin buscar nada afuera. Sanar es perdonarte y soltar todo sentimiento negativo hacia ti y los demás. Deja ir todo lo que perturbe tu paz y tu tranquilidad. El amor es la única energía vital, conecta con tu ser. Tus ángeles guías te dicen, mi alma bonita, la violencia está dentro de las personas y quien necesita de eso para aprenderlo tendrá. Las cosas se están manifestando para una evolución de acuerdo a lo que cada alma requiere para lograrlo. Mantén tu corazón en paz y quédate en la luz y en el amor y todo a tu alrededor estará en calma. No te enganches con el exterior, eso es sólo una ilusión. Mantente en tu corazón, en la fe, la esperanza y en el amor. Recuerda, mantente en la vibración del amor para que eso sea lo único que atraigas. El número mágico y vibracional para el día de hoy es el 777. El número 7 es la perfección y la totalidad. Al triplicar el 777 se enfatiza aún más este aspecto. Es un signo de la perfección divina, la trinidad y la plenitud espiritual. El 777 es un mensaje de que estás en el camino correcto en tu vida espiritual y que los ángeles o seres superiores te están cuidando. Necesitas saber que hay mucha sincronicidad en este maravilloso número. Tus guías espirituales te dicen, Mi alma bonita, sé una persona positiva. Mira el lado bueno de cada situación. Habla bien de los demás y si alguien viene y te habla mal de otros, cambia de tema. Administra tu dinero, nunca gastes todo y nunca te endeudes por cosas superficiales. Trata a todos con respeto. Respetar a los demás es darles lo mejor de ti. No critiques el físico, la vestimenta o apariencia de las personas. Si observas algo, guárdalo para ti. No des consejos si no te lo han pedido. Escucha más y habla menos. Solo observa, saca tus conclusiones y sigue adelante. Si te caes, vuelve a levantarte. Recuerda que el éxito consiste en nunca darse por vencido. Te amamos mucho. Mi alma bonita, porque llegaste al final del video, de este mensaje divino, te celebro con amor y gratitud. Eres un ser increíble, hermoso y poderoso y me encanta que seas parte de esta comunidad. Te aliento a que compartas esta canalización con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y con todo aquel que creas que lo necesita. Recuerda que allá afuera hay mucha gente llevando cargas pesadas y lidiando con situaciones que no pueden controlar, por lo que te animo que siempre lleves contigo dosis gigantes de amor, empatía y compasión, pues en tu camino alguien podría necesitarlo. Sé la diferencia que necesita la humanidad, la vida, en estos tiempos. Que los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos te bendigan, protejan y acompañen siempre. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.